En Alemania tenemos gente interesada en nuestra energía, en nuestra energía verde que estamos impulsando y con lo novedoso que es el tema de la criptomoneda. Esto es una prueba de que el gobierno del presidente Bukele va por el camino correcto, atrayendo inversión, atrayendo y poniendo el salvador en el mapa. De todo lo bueno que hacemos, de todo lo bueno que tenemos, tenemos energía 100% renovable, acaba de ser hace poco la cumple para el calentamiento global. Esto es una muestra de que nosotros queremos impulsar este tipo de energía para descarbonizar la energía eléctrica.